Teo, he descubierto Lo que hay en mi cuerpo Un ser que no muere Eterno de siempre Que habla con Dios Por el mundo de él y yo Subiendo la montaña La verdad nos cumple Libramos la batalla Dos voces y un alumbre Y una luz Y una luz Y una luz Y una luz He dejado el abismo He subido en mí mismo He volado en el suelo He corrido hasta el cielo He odiado al amor Por ser uno en dos Y una luz 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 La flor de un universo, verdades y palacias, dos golpes y dos besos, dos besos. La flor de un universo, verdades y palacias, dos besos. Gracias.